No le basta No le basta Que le digas que soy tonta Que soy mala o poca cosa Que eso no lo hice sufrir Quédate con él Ya no quiero su amor De cualquier manera Su dueña soy yo Tú tendrás su cuerpo y yo su corazón Pensará en mí Cuando te haga el amor Vives insegura Y sabes muy bien Que en cualquier momento Intentará volver Dormirá contigo Soñará conmigo Nunca olvidaremos Lo que hemos vivido Quédate con él Andi caba muy rosa It's just the time No le basta Que le digas que soy tonta Que soy mala o poca cosa Que eso no lo hice sufrir No le basta Confundir con mil regalos Que lo tengas a tu lado Premio de consolación Quédate con él Quédate con él Ya no me interesa Siempre por mi culpa Pierde la cabeza Estaré distante Viendo esta novela Donde soy la mala Y tú eres la buena Vives insegura Y sabes muy bien Que en cualquier momento Intentará volver Dormirá contigo Soñará conmigo Nunca olvidaremos Lo que hemos vivido Quédate con él Chilenichi Ay Suegra Yontori Quédate con él Ya no quiero su amor De cualquier manera Su dueña soy yo Tú tendrás su cuerpo Cuyo su corazón Pensará en mí Cuando te haga el amor Vives insegura Y sabes muy bien Que en cualquier momento Intentará volver Dormirá contigo Soñará conmigo Nunca olvidaremos Lo que hemos vivido Quédate con él De cualquier manera Y sabes muy bien No quiero su amor Sentar en mí Señor